Música Estamos sin agua, buscando cubitos de agua en un pozo, que ya es tanta la agua que se busca en ese pozo, que hay que pagarle ya a la señora para darnos los cubitos de agua. Y no fuera de eso, que tengamos que pagarle a los piperos 250 pesos para caigárnosla. Y ni a nosotros nos llega una gota de agua, y nosotros ya no venimos aquí, y nos habían dado la orden de ponernos el agua de un sitio que llega el agua. Duró como tres meses o cuatro el agua, cogiéndola de ahí, y ahora no se sabe si fue que nos taponan la tubería o nos la quitaron, ¿qué fue? Fuera de eso, hay un supuesto junta de vecinos, que los que tienen son tres gentes, y ha puesto 12 llaves en un chin de calle, menos que de aquí al estadio. Y a nosotros no nos da agua, no nos llega agua. No sé por qué razón, hoy estamos aquí a reclamar que vayan a ver qué es lo que nos hicieron ahí, por qué no han puesto toda esa llave, porque antes de estar ahí toda esa llave nosotros cogíamos agua. Y nosotros somos seres humanos que necesitamos agua, ni que sea dos veces a la semana que nos la manden. Somos conformes, porque tengamos barricas y cubos donde echarlas. Y sin embargo, no nos mandan el agua. Y... Ovi, que trabaja aquí, que es empleado de aquí, y de la junta de vecinos, es que han puesto todas las llaves. Y cuando uno lo ve picando y poniendo llaves, uno le pregunta qué pasa. Lo que dice es que fue de Inapa, que fue de Inapa que mandan. Y nos ha puesto como ocho o doce llaves. Entonces, hoy vinimos aquí a reclamar, que vayan a arreglarnos eso, a decirnos a ver qué es lo que pasa, que nos piquen eso, a ver qué es lo que pasa. Porque nosotros no nos dijo, dispuestamente, hombres y mujeres, con colines, a ver qué es lo que pasa ahí, porque nos vamos a echar ahí al otro barrio de enemigos. Y usted sabe que si nosotros vamos a picar eso, usted es mi vecino y yo soy su vecino, y yo voy a picar ahí, en frente de su casa, ¿qué usted va a salir? Usted va a salir con un colín. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Es que yo voy a hacer, voy a llegar ahí con otro. Pero si va a Inapa, que es el que se entiende con eso, y es el que tiene la responsabilidad, ellos no le van a salir con un colín. Y nosotros necesitamos que vayan de aquí a Inapa a resolvernos eso. Y si no, nos vamos a tirar a la calle, o vamos a llegar ahí todo eso, porque estamos cansados de la situación que estamos viviendo. Ya he pasado un año, cogiendo lucha, buscando agua de un trapo de pozo. Y ahora le dan un bidipi de dos camiones de agua aquí, y dice que es para el barrio. Y lo que va ahí, la lleva a su casa, y la echa en una cinterna para una piscina que tiene ahí. Vea, ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí lleva dos camiones de agua. Un grande para la piscina de ahí, un chiquito para la piscina de ahí, y uno más grande para otras cinternas. Dos cinternas las llenan con los camiones de aquí. Y nosotros esperando allí, esperando que Dios nos mande una lluvia, que desde que uno ve un nublado, y uno ve uno lo que primero dice, ahí está, y va a caer para uno coger agua. Y nosotros vivamos, nosotros pagamos impuestos. Todo el mundo que gana su sueldo, aquí es con los impuestos de nosotros.